Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Ah, pero antes, arroba nico.diasciancio es mi Instagram, podés seguirme. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy, que todavía no preparé la valija y estoy a punto de irme a Europa a grabar un montón de videos para el canal, así que... Ah, no sé, estoy acá grabando el off de este video y en realidad tendría que estar haciendo un montón de cosas, pero bueno, me debo a todos ustedes. Así que si todavía no se suscribieron al canal, háganlo en este instante y si no vieron los videos anteriores, vayan a verlos también. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Ernie fue un personaje secundario de las primeras temporadas de Power Rangers. Era el dueño del centro juvenil de Angel Grove, el lugar de reunión más popular para los adolescentes en el área. Ernie estaba cerca para ayudar o dar consejos a varios personajes y a menudo se molestaba por las travesuras de Bulky School desde la primera temporada del programa. También era un fanático de los Power Rangers. Ernie fue extremadamente popular entre las fiestas de jóvenes de Angel Grove, actividades escolares, eventos especiales y eventos de caridad comunitaria. También mostró una gran confianza en los clientes habituales del centro juvenil, que a menudo dejaba a los adolescentes a cargo mientras hacía mandados. Ernie es especialmente conocido por su hospitalidad, que sirve una variedad de bebidas y alimentos que van desde sándwich hasta helados disponibles para cenar o para llevar. Inclusive en un capítulo interactuó brevemente con Alpha 5, sin embargo pensó que solamente era un niño disfrazado de robot y no un robot real. Ernie abrió un café al aire libre y un café de playa con temática hawaiana en la tercera temporada de Power Rangers Mighty Morphin y en Power Rangers CEO respectivamente. En esas temporadas solo aparecieron en estas estaciones. Ernie salió del programa para hacer un trabajo voluntario en Sudamérica entre la película y la serie Turbo, dejando en el centro juvenil a Jeremy Stone. La cita real de Jeremy Stone sobre la partida de Ernie es que dijo, Bueno, su unidad de servicio exterior lo retiró y tuvo que irse repentinamente. No sé, algo sobre una construcción de un puente en el Amazonas. Ernie es el único personaje secundario entre los civiles de Angel Grove que explican su partida de esta manera. Originalmente debía revelarse que Ernie sabía de las identidades secretas de los Rangers todo el tiempo, pero este plan fue descartado por razones desconocidas. Pero esto nos da a entender que cada vez que los Rangers obtienen un bocadillo o una bebida de Ernie y él siempre se los hace invitar por parte de la casa, según una entrevista es porque él descubrió el secreto por sí mismo y quería estar en agradecimiento con los Rangers sin revelárselos. Y bueno amigos, si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico.yaciencios, mi Instagram me pueden seguir, pueden dejar comentarios en el canal acerca de qué tipo de videos les gustaría ver y no se pierdan todo el contenido que viene y que estoy grabando y preparando para programar un montón de publicaciones y subirlas durante el tiempo que no estoy. Sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau!